Vamos a reaccionar al The Amazing Digital Circus Piloto. Primero vamos a ver el tráiler, gente. Yo no me he visto el tráiler, tampoco me vi la serie, o sea, no me he visto nada, literalmente, man. Oh, está toblado y todo, men, qué piola. Claro, porque tiene... Sí, 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 tiene pista de audio en español. Ok, a ver. Este es el tráiler. A la vista, la animación. Qué piola, ¿eh? Este es el tráiler, man. Había visto que se parece mucho a Radir, literalmente. Tú, mi amiga, tropezaste con un increíble mundo de maravillas, donde todo puede pasar. Podría ser cualquier cosa, si eso significa poder ver cosas divertidas. Después de un rato, te das... Quinta viola, ¿eh? No te puedes ir. Y perseguir constantemente una meta en alcanzar... El logro está muy bien. Ay, Dios. ¿Por qué no puedo recordar mi nombre? Menos mal que todo esto es un sueño, ¿no, Pumni? ¿Qué? Tenemos un pequeño problema. ¿Un sueño? Actualmente te vas a preguntar cuál es el motivo de todo y puedes olvidarte de quién eres y por qué estás viva. Y cuando llegas a tu límite, algo realmente posible puede suceder. ¿Y todo eso qué fue? The Amazing Spider-Man. Ok, y esta es la serie completa. O sea, piloto, 25 minutos. Bueno, mientras tanto, vamos a ver esto, man. A ver qué tal. El asombroso circo digital. Si en un momento ven que se me cae el directo, es porque me banearon por verlo, man, aquí, ¿dó? ¿Qué tal? ¿Es que? ¿Equíde? Uy, comenté. Tarados. Había visto que estaba como inspirado, más o menos, las músicas de Mario Bros. Creo, no sé. ¿Pero esta es la intro o así comienza? ¿Así comienza, no? ¿Qué? ¿Ya regresó? No creo, sí. Parece, bueno, va a seguir viendo esto, man. Ya que estoy aquí, ¿por qué no, man? Se arranca el ojo y todo, man. Ah, entro en un mundo de realidad virtual, ¿no? Tipo asado. Pero no puede salir. Literal. Respira, profe. ¿Qué, carajo, qué está pasando? ¿Qué? No, 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 querida. No queremos nada de ese lenguaje. Eso es por aquí. Te apunaron rostros. El circo digital es un lugar para ser disfrutado por todas las edades. Tú, mi amiga, tropezaste con un increíble mundo de maravillas, donde todo puede pasar. Excepto groserías. No puede ser ninguna grosería, ¿no? Bueno, ¿cómo, ya sabes? ¿Me voy? Bueno. Somos casi 700, ¿es mentira, no? No, mentira. ¿Cómo vamos a 700, man? Estás loco, man. No, si no me lo dirían. No te asustes ni nada, pero nosotros no sabemos. No puedes. ¿Qué? Cállate, Jax. 700, decía nada que ver. Bienvenida a tu nuevo cuerpo. Eso sería récord. ¿Cuál es ese récord? A tu nuevo cuerpo. Creo que era 300. O sea, como... Chicos. Si llegamos a 400, wow, récord otra vez. El viejo Kinger supuestamente ha estado aquí por más tiempo. ¿Alguien dijo algo sobre una colección de insectos? Por eso está loco. Jejeje. ¿Qué? Ojalá se escuche más fuerte. No lo escucho tan fuerte. ¿Usted lo escucha muy bajito? Por si acaso le subí más a volumen a ustedes, ¿eh? Es un sueño. Y solo tengo que seguir así hasta despertar, ¿verdad? Sí. No hay plata, ¿no, F, man? Rompieron mi máscara de comedia. Mucha interrupción. Quiero ver esto, man. Por eso digo que no lo quiero ver en directo, porque lo interrumpo mi... 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 Piscinas, mini-golfs y más. Y aquí tenemos los terrenos. Nada en el lago digital o participa en el asombroso carnaval digital. Noche, día, todo está bien. La elección es tuya. El circo también. ¿Eso es todo lo que hay? ¡Por supuesto que no! ¡Esto es el vacío! ¡No nos aventuramos en el vacío! Y yo sé lo que hay aquí. Las conciencias de la vida ven... Bueno, cosa mía, no van a entender lo que va a decir, pero justo estaba haciendo algo con respecto al vacío. No sé si algún día lo publique, pero bueno, aquí está. Vamos aquí, donde puedo mantener mis cientos de ojos que todo lo ven encima tuyo. ¡Hola, Ken! No, un anuncio. Me cago en todo, men. La familia es lo primero. Salida. ¡Qué asco! Me viene un déjà vu. ¿Dónde vi esto antes? ¿Qué era esa puerta de salida de ahí? ¿Es una forma de irse? ¿Qué salida? Si hubiera forma de irse, creo que nos hubiéramos ido. Sí. ¿De qué estás hablando? Hiciendo limpia, ¿eh? Te aseguro que no hay una puerta de salida mágica. Seguro solo experimentaste alucinaciones digitales por la transición de tu mente al plano digital. Pero, ju-juro que la... ¡Alucinaciones digitales! Mientras, Roblox anda ahí recuperándose de acción. ¿Qué tal si hablamos de otra cosa? ¿Cómo tu nombre? ¿Mi nombre? Mi nombre es... No se acuerda. ¡Ay, Dios! ¿Por qué no puedo recordar mi nombre? Nadie puede recordar su nombre una vez ingresa al circo digital. De las pocas cosas que no controlo yo, son sus mentes. Así que lo único que puedo hacer es darles uno nuevo. ¿Cuál es mi nombre? No preocupes a tu cabecita. Tu nuevo nombre puede ser el que quieras. ¿Estás de acuerdo con que tu nuevo nombre no va a violar las bases y condiciones de usuario? El cual dice que tu nuevo nombre no tendrá contenido vulgar. Contenido vulgar incluye nombres de marca, autenticidad, material, explícitamente sexual, disfamación... Definitivamente es un juego, no le están, ¿eh? ¿Qué se te ocurre? Se nota mucho. No, me importa. Solo elige cualquiera. Vamos a ver. ¿Cómo se va a llamar? Sara, nada que ver. XDDDSC. Yo no. Cierto, terrible, va otra vez. ¿Qué opinas de Pomni? Pomni. Eh, claro. Creo que... Claro, bien dicho, Jax. ¿Deberíamos tener una aventura para nuestra nueva integrada en Pomni? Pomni. ¿Tú? ¿Te gusta la aventura? ¿El ejercicio? Tremendo nombre, XDDDSC. ¡Parasito! Eh, yo no creo. Ya que eres nueva por aquí y vamos a hacer una simple aventura hogareña para que entiendas cómo funcionan las cosas aquí. ¿Qué? Dios, no. No quiero una tonta aventura hogareña. No te preocupes, Subo. Si Roblo se cae por Block Free por 1.600.000 personas simultáneamente. La aventura de hoy es... ¡Junta los Gloings! Deberían activar más servidores. No sé. Es igual que Twitch. Andaba horrible, men. Así es. Toda la carpa del tiempo estará de frente a los Gloings y tú vas a atraparlos a todos. ¿Pero qué son? Muy buena pregunta, Bobo. Son pequeños... ¿Y qué hacen? ¿Se llama Bobo? Ellos... ¿Y cómo? Los Gloings son pequeños bichos traviesos que roban todo lo que encuentran en su camino. ¿Por qué lo hacen estos bichos humanoides? ¿Cómo los detienes? ¡Averígualo tú mismo! ¡Buena suerte! ¡Y diviértanse, mis superestrellitas! Se nota que es un videojuego, ¿eh? ¿Y todo eso qué fue? Ah, es solo una de las mini aventuras de Kane. Son algo divertido de hacer para, ya sabes, evitar que nos volvamos locos. Ah, habla por ti. Si me necesitan, se pueden ir a la mierda. Bueno, ese se entendió de sobra, men. La robaron por partes, aquí de... No, no, mataron a Zubel. Timbong, un saludo, men. Oh, espera. Deberíamos ir a ver a Kofmo. Seguro que le gustaría conocer a... Un video reaccionando a murder drones. No sé qué es eso. Mi fortaleza impenetrable. ¿Quieres venir con nosotros a ver a Kofmo? No, si te soy sincero. Creo que Kofmo se volvió loco. La última vez que hablé con él, no paraba de hablar de una... Salida. Como tú, Pomni. Puede que también te vuelvas loca. Pero, espera. ¿Eso no significaría que la salida sí existe? También podría significar que ya perdiste la cabeza. ¿Qué pasa, Kofmo? Bueno, yo creo que me gustaría preguntarle. Ah, sí, esto fuese real. Que no lo es, porque es un sueño. Es un sueño. Todavía piensa que es un sueño. ¿Por qué me miras así, eh? Podría ser lo que sea. Si eso significa poder ver cosas divertidas. Ok, ya me cansé de estos bichos. Tú, yo y Pomni iremos a ver cómo está Kofmo, lo que deja a la Llorona y a Juha juntos para resolver el problema. ¿Ese completó? O sea, ¿ese recuperó Roblo completamente? Ah, ¿crees que dejarlos solos es buena idea? Claro que sí. Bueno, después de esto lo vemos. Son los dos personas que son más mentalmente estables y capaces para ser emparejados. Vamos, señoritas, molestemos al payaso. La animación está gota, ¿eh? Mi máscara de comedia está rota otra vez. ¿Y eso qué es piloto? O sea, luego van a sacar el capítulo 1 oficial. Bien, aquí es donde vivimos. Y así todo el rato. Aunque no necesitamos dormir, es bueno tomarse un descanso de todo. El geló, el geló, ¿cómo se llamaba? Geló a voz, no sé cómo se llamaba, man. Me quedé en la temporada 1, el 2 no lo he visto. Yo sigo sin entender sobre las aventuras. Ah, ¿y Hasbin Hotel? En Hasbin Hotel al final lo van a hacer oficial, ¿no? La serie, pero hecho por Prime Video, creo. O sea, por Amazon, básicamente. Eso me enteré recientemente. Megapro es risar. Dice que hay personajes con X en las puertas. ¿Cómo? Hay personajes con X en las puertas. ¿Cómo personajes con X en las puertas? ¿Ya tienes una? ¿Atrás tal vez? ¿Así no? Hay algunos. A lo mejor porque ya se fueron del lugar. O porque los mataron. No sé. No, mira. Ya tienes una. Justo para... Para ella, qué raro. Yo sigo sin entender sobre las aventuras. ¿Por qué hacerlas para empezar? ¿Por qué no tratar de encontrar una manera de salir? Bueno, usualmente lo hacemos cuando recién llegamos. Pero después de un rato te das cuenta de que no te puedes ir. Y perseguir constantemente una meta. Es la crisis existencial de todo. Y eventualmente te vas a preguntar cuál es el motivo de todo. Y puedes olvidarte de quién eres y por qué estás viva. Y cuando llegas a tu límite, algo realmente terrible puede suceder. Hay algunos que no están tachados. O sea, sí existen esas personas. Las aventuras nos dan algo que hacer que mantiene nuestra mente sana y estimulada. La crisis existencial está potente, literal. Menos mal que todo esto es un sueño, ¿no, Pumni? No. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacíamos? Vinimos a buscar a un amigo. El payasín. Tal vez no esté ahí adentro. XDDCC. Ojalá, era XDDCC, ¿no? No pasó nada. No voy a poner las llaves del cuarto de nadie. No. Tengo llave para todo. Y todos están bien. Por cierto, es posible que hoy dejase algo en tu cuarto. Avísame si lo encuentras. No le tienes miedo a los cien pies, ¿cierto? ¡Jax! ¡Ese es literalmente mi único miedo! ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué? Solo preguntaba cualquier cosa. No lo sabrás hasta que sea tarde. La bestia. No hay salida. Buscaba esto. Gracias por vigilarlo conmigo. ¿Es el mismo payaso? Si no. Ah, ya. Cuando te quedas como preguntando todo. ¿Cómo podemos arreglarnos y llamamos a qué? ¿Cómo? Escucha. Sé que no siempre nos llevamos bien. Como cuando me criticaste por reírme por pena de tus chistes. Juro que realmente pensé que eran graciosos. Solo estaba teniendo mal día. Oye, ¿crees que pudieras ayudarme? What the fuck? Está bien si no lo quieres. La contagio. Lo siento. Se bubeó. XD. Literalmente se bubeó. Se glitchó. Más que bubear. Qué juego más raro. ¿Cuál será el objetivo del juego? O sea, de la serie me refiero. No sé lo que estoy viviendo. Tipo, porque dicen que es un juego, ¿no? O se supone que es un juego. Pero dicen que es un sueño. Pero como dice que se puso un casco y luego entró en un lugar. Supongo yo que es un juego. ¿Qué tal? Amigos. ¡Jax! Encontramos el agujero de Zumo. Genial. ¿Cómo está Kofmo? Espero que no siga enojado conmigo para no reírme de sus chistes. Oh, él está genial. De hecho, creo que nunca lo había visto tan feliz. Bueno, es bueno saber que no he perdido la cabeza por completo. Es más, me pidió que te diera. Es más, me pidió que te diera a esto. ¡Radical! ¡Radical, viejo! ¡Semipleno! ¿Qué fue ese corte? ¿Rágata? ¿Ese era tu nombre, verdad? ¡Por favor! ¡Aquí estoy! Oye, mira. Yo no quise dejarte así, solo... Mira, mira mi mano. Yo no, no sabía qué hacer. Está bien. Lo que tienes que hacer es encontrar a Kain. Él será capaz de arreglarme a mía. No, en serio. No, en serio. Ok. Pero, ¿dónde puedo encontrarlo? Yo no tengo idea. Solo lo buscaré hoy. ¡Grita su nombre! Ok, lo buscaré. Tú, quédate ahí. No es que puedas moverte ni nada. Recuerdos de PeeBee. Volveré, lo prometo. Ahora le saco un mod de PeeBee. ¿PeeBee? ¿Qué pasión? Lamento que tu primer día haya sido tan terrible. Ah, sí, bueno. No te preocupes. Voy a buscar a Kain, ¿sí? ¡Hola! ¡Kain! ¡Tenemos un pequeño problemón! No hay nadie, ¿sí? Si fueron al lugar oscuro este del nido, supuestamente. ¡Mira, ahí está el palito de este, man! ¡Fuera! No, otra vez el lichado este, man. Jamsker, claro. Era más o menos Jamsker, ¿no? ¡Qué forma de masa no, Glonkiniana! ¡Se atreve a presumir presencia en el nido de la reina Glóin! ¿Tú eres la reina? Al final no me tiraron en el directo por verlo. Ah, sí que está bien. Sí que quieren hacer. Eso me pasó hace años. Creo que es algo de hace años, entonces. YouTube en ese tiempo era más sensible con los directos, creo. Le vi a Tambo. De la realeza, me gustaría preguntar amablemente si... ¡Oh, mira, ahí está Zubu! ¡Hola, Zubu! ¡Ayúdenme, hijos de pueblo! Sin grosería, Zubu. Ahora no quiero ayudarte. ¡Oh, siempre pierdo! ¡Sí! El papel, o sea, bueno, eso. ¡Que tengo él! Pero de what? No entendí. ¡Oye! ¡Tinger, la puta! ¡Apréjete! No ganó, entonces, ¿por qué va a... No entendí nada. Ah, estará bien. ¡Debo ir, debo ir, debo ir! Un espejo, recién se ve. ¿El Chamo del Ocho referencia? ¡Qué ver! ¡Uh, los monitos estos! Estos monitos los conozco por el Toy Story. No sé si realmente existen... Si existían antes. Van a Colombia. Un saludo. Un saludo. ¡Dios! ¿Dónde está Kane? Salida. ¿Encontró la salida? O dijeron que estaba alucinando si lo veía, ¿no? Sal. Vete, vete, vete. Vete de ahí. Tiene que ser fake. O sea, o algo así. Infinito, ¿no? Está jugando a Doors. Está jugando a Doors. Definitivamente está jugando a Doors. Qué infinito, ¿vieron? Ya ni tiene salida, ya. Doors, momento, literal. Eh, no le censuraron la palabrota. Bueno, estúpidos tampoco están para tanto, ¿no? Pero, no sé. Doors, backroom, referencia, literal. Doors, backroom. Doors, backroom. Esto es tanto y extraño. Bueno, pero... Todavía lo estás viendo. No estoy aquí por la aventura ni nada. Solo vine para esconder mi... Del bicho este. De glitchado, man. Adiós, que estás bien. No experimentaste una novela turca ahí adentro, ¿no? Ah, yo... ¿De qué estás hablando? Pelea. Pum, pum. ¿Qué está pasando? Solo es Kofu. No te preocupes. ¿Cómo se llamaba el glitchado, no? ¿Cómo se los trajo? No, está bien. Tienes razón. ¡Cómo saldremos de aquí! Chicos. Por allá. Ah. Las damas primero. No, espera. ¿Por qué diría eso? ¿Es una mujer? Espera. Pummi ni siquiera está aquí. ¿Todo este desastre no fue por ella? Cállate. Quiero ir las escaleras. Infinidad. Salida. A ver, un punto en el que ya hay otro camino o algo, ¿no? Es literalmente lo mismo en cada camino, creo. Salida. Es distinto, creo. Una compu vieja, todo horrible. La compu de mega, literalmente, man. ¿Qué le pasa? No, ya entró la... En el... ¿Cómo dijo? Que tenía su momento de locura, algo así. Se glitchaba, pum. Está en la nada. ¿Qué? Buen... Banda sonora, eh. Está muy épica. Nah, termino. Quería escuchar más las bandas sonoras. Ah, 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 ah. Ay, Bubble. Siempre sabes cómo hacerme decir esta frase exacta. ¡Cielos! ¿Una alerta en mi Waki-Wach a esta hora? ¿Qué es eso? Un anuncio. Oh, no. Alguien está en el paseo. ¡Arriba la sorpresa! Waki-Wach, literalmente. ¿Ya está? ¿Te sacó como si nada? ¡Eso es! ¿Qué dijo que era ese lugar? ¿Pero qué diablos fue lo que pasó aquí? Un vacío nomás y ya, ¿no? Ah, sí. Mis acciones. ¿Kane? Kofmo pasó por una especie de Kofmosis y se abstrajo. ¿Kofmo se abstrajo? ¿Pero por qué nadie me lo dijo? Y ahora tú te vas al sótano. Ala, y ahí están todos los que se abstraxieron. No sé cómo se dicen. No puedo creer que Kofmo terminara así. No te ofendas, Kinger. Pero siempre pensé que tú serías el próximo. Literalmente es como si un NPC se preguntase todo rato... ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Pero por qué? Y pum, al final te vuelves un glitch, literal. El vacío. No puedo creer que Kofmo terminara así. Ahí están los que tenían una X. Ah, ok, la X es esa entonces. Gracias. Supongo que solo demuestra que no puedes confiar en Kinger para nada. Abstrajeron eso. ¡Mucho dolor! Y no pudo haber hecho eso con... ¿Con el que se abstrajo? ¿O no hay solución? Yo tengo que disculparme por mentir sobre la salida. Sabía cuánto deseaban todos ustedes que hubiera una, pero, ¿saben? Estaba teniendo muchos problemas respecto a qué poner del otro lado y nunca jamás pude terminarla. Y ya saben que nunca me gusta dejar que la gente vea mi trabajo sin terminar. Especialmente si eso te lleva al vacío. El juego no está terminado y por eso hay un vacío. Supongo. Inicia de salida. ¡No, chef jefe, vamos! Me hecha con el amor que ilegalmente puedo dar. ¿Saben qué? Tengo mucha hambre. Pero tú no hiciste nada. ¿Y qué? Aún puedo tener hambre. Bueno, en realidad no. Porque no necesitamos comer, beber o dormir en este mundo digital. Entonces la comida digital aquí solo emite la sensación virtual de comer sin ninguno de los beneficios nutricionales. Solo se va a tener que adaptar hasta que encuentre alguna salida o algo, ¿no? ¿Esta es la música de la intro o no? Porque ya la escuché antes, ¿eh? Supongo que por TikTok. Creo que es la música del inicio, ¿no? Pobrecita. Pumni se llama, ¿no? Pumni. La cara. Sin risa forzada, ¿eh? Tango, ¿eh? La serie, o sea, el piloto. Nada, se nota que es un vacío tremendo, ¿eh? Y más afuera, ¿qué hay? La gombu. La gombu que vio, literalmente. Y por eso le dio algo cuando lo vio. ¿Por qué? ¿Porque vio su casa? ¿Realmente esta es su habitación? ¿Se metió en este lugar y entró dentro? Porque esto es una VR, ¿no? ¿Pero por qué estaría oxidado todo? ¡El asombroso circo digital! ¡Bravo, men! ¡Ah, qué épico, men! ¡Oh, y tiene créditos, na! ¡Qué pido la está, eh! ¡Me gustó mucho, men! ¡Me ha gustado mucho! Me ha gustado mil veces más esto que el Helluva Post y Hasbin Hotel. ¡100%, men! ¡Y tiene peluche! ¡Ya está, gente! ¡Me voy a comprar cuando tenga plata! ¡No, mentira, men! ¡No voy a poder! ¡Estoy más pobre que nunca, men! ¡Wow! ¡Está muy good, men! Bueno, a partir de ahora, si sacan otro capítulo o cualquier cosa, no sé, avísenme, men, porque me acabo de enamorar del capítulo, men. Está muy bonito todo. Está muy... No sé, está bien hecho. Me encanta, men. Glitch production, literalmente, glitch production, men. Go-se-works. Espérate, no, 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 no. Ok. No te lo creo que es de aquí. En serio, son los creadores del Murder Drones, ahora ya sé qué es. Esto me sale en TikTok todo rato, man. Mira referencia Aparecía la chica ahí Pumni aparecía aquí Hace tiempo Hace ocho meses O que es esto No sé que sea Esto todo el rato Me sale en tiktok Men Esto El murder No sé qué Me sale todo el rato En tiktok Todo el rato Me salía Yo decía Pero que es esto No entiendo nada Debería hacer más caso A lo que me sale en tiktok De verdad men Me salía básicamente Murder drones Y también me salió El de The amazing digital circus Que buena eh Bueno pues está God Bueno luego Me veo el murder drone También Si son de los mismos Creadores me lo veo men Me encantó Y eso que yo todo el rato Lo veía en tiktok Esta cosa Y me estaba hartando Pero luego dije Ok voy a verlo Porque vi que era una serie Bien hecha Porque pensé que era una serie Cualquiera súper random Pero luego me enteré Y dije wow Lo tengo que ver Muy bonito Muy piola El de The amazing The circus No sé qué The amazing digital circus Eso men Muy piola eh Tienes que me Tienes que me ¡Gracias!